¡No quiero hacer esto, tío! ¡Pero es la única forma! ¡Quieres que aprender que las palabras pueden doler! ¡Primer asalto! ¡A luchar! ¡Tienes la cabeza tan grande que te metes la camiseta por los pies! ¡Cabezón! 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 ¡Para! ¡Cabezón! ¡Saltar! ¡No puedes utilizar siempre el mismo golpe! ¡Cabezón! ¡Darwin gana! ¡Perfecto! ¡Segundo asalto! ¡A luchar! ¡Eres tan feo que cuando te presentaste a un concurso de feos, el jurado dijo no se admiten profesionales! ¡Eres tan tonto que le pones seños a los email! ¡Eres tan bajito que la cabeza te huele a pies! ¡Tienes el cerebro tan pequeño como el de una boca! ¡Tienes las mejillas tan grandes que la gente no sabe si te ve por arriba o por abajo! ¡Tienes la cara tan graciente que la gente engorda solo de verte! La pelea no es tan buena como me esperaba. ¡Eres tan calvo que cuando te duchas te lavas el cerebro! ¡Eres tan... ¡No se me ocurre nada! ¡Eres tan gordito que tu cabeza parecía un paquete de solchillas! ¡Gambole gana! ¡Arriba! ¡Último asalto! ¡Un momento! ¡Pausa! Darwin, creo que hemos ido demasiado lejos. Seguro que entiendes lo que intento decirte. Es bueno decir lo que piensas a veces, pero... ¿Qué haces? ¡Estamos en pausa! ¡Eso es salsa! ¡Cabetón! 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 Vale. No quería hacer esto, pero no me dejas más remedio. ¡Tú no eres mi hermano! ¡Sólo eres un pez! ¡Al que le han salido piernas! ¡Sólo eres un pez! ¡Sólo eres un pez! ¡Sólo eres un pez! ¡Lo siento! ¡Me has obligado a hacer esto! ¡Llanto desconsolado! ¡Llanto desconsolado!